Para ver videos, los videos están en la tarjeta SD Los sonidos salen por los parlantes del auto, a través del transmisor FM A ver si escuchan los detalles del HD ¡Vamos! ¡Vamos! Se igualiza Luego se va la navegación Se activa Windows Y se entra Garmin Ya se queda la caída a la que se da Vamos a ver lo mismo Vamos a ver lo mismo A ver... A ver el número... 100 Lo voy a ver el tumor Me trajo Hoca ni si se sirve ¿No? Lo bucket Pues, vamos dejarlo Vamos a ver Lo bu stabilizo N Hitler reduz Gire a la derecha el girario de cuña maquina alrededor de 0,2 segundos y luego avanzar 40 metros Gire a la derecha y gire a la derecha se repite la función si no escuchaste bien Gire a la derecha Largo medio de girar a la derecha Llegando al destino por la derecha Llegando al destino por la derecha Gire a la derecha